¿Qué onda amigo? Puta que lo re me parió ¿Con qué mano me pajeo? Con este Nooo, no un juego No un juego ¿Qué onda amigo? Ah, hoy estuve roleando un toque antes de streamear Y acá Era una pelea clandestina Entonces ¿Qué hice yo? El edificio se repara de mano Entonces fue el primero Lo recagué a palo a todo No mentira, me redurmieron Pero ya me va a vengar compadre, yo voy a aprender a pelear Para que lo voy a... Ahí está, ahí está Modo ventana compadre Bueno, ahora sí guacho Vamos ponernos serio ¿Qué hacíamos primero? Nos ponemos la campera Porque hay que entrar en personaje, ¿viste? Porque acá no se jode compadre Esto es role serio Esto no es nada de boludez, loco Nada de boludez Apenas vuelve a ser negro y se vuelve a actualizar todo Saco la cámara, compa La camperita, la camperita, la camperita de los Grover Brothers Uhhh, ¿y esa? No la sabía esa ¿Cuánta gente hay en la cita, eh? 107 107 De 110 La verdad Tengo una lija Por no decir otra cosa Por no decir lija sin él y con qué Para no decir eso Y tener respeto Tengo una lija Así Amigo, no se me actualiza la mente Bueno ¿Dónde estás? No, amigo, sacátelo Uy, no, mirá Amigo, un perro Y yo tengo un pene en la mano ¿Qué se te cruza en la mente? Se ponía re turbio Tomá, perro Te voy a cagar penazos Tomá, pene, 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 pene Uy, amigo, pará Esto es demasiado bizarro, amigo Estoy matando un pudel con un pene No, no me jodás No me caes ninguna, compadre Uy, mirá, me metré un Ferrari Uy, pará, yo estoy reablando y era de manchete, amigo Estoy hablando con vos por teléfono ¿Qué onda? ¿Dónde está entonces? ¿Me venía a buscar? ¿Tenés tu auto en Punga? Uy, mirá, el perro se hizo mi amigo ¿Quieres más pene? El manager está matando a alguien ¿Nada? ¿En serio? Sí, 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 ahora vamos para allá Uh, está con el manager ¿Y no está el bragueta? No está el bragueta, pero estamos solucionando el tema de la metanfetamina antes de que nos maten Así que ven que tenemos para que vendas Perfecto, yo recién llego y tengo para rato, así que voy a vender como un loco Ven aquí, perrito, perrito, perrito No te pasará nada, pico ¡Vamos! Solo quiero darte a probar mis pene Bueno, machete ¿Qué hago entonces? ¿Te paso Uy o voy para donde estás vos? Me paso Uy Dale Dale Bueno, como decía mi abuelo Cuando el perro se escapa del pene Y tenés una rubia cerca llenada de penazos en la boca Tomá rubia, la concha de tomar No, amigo, es muy turbio pegar a la gente así, me siento mal guacho Es como que tengo cargo de conciencia Uh, estoy llamando machete nagle Amigo, alto cargo de conciencia ¿Cómo le puedo llenar de pena a la gente así nomás sin 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 hacer nada al respecto, compatriota Estoy bien cualquiera, pero bueno Yo soy del edificio, compa Y al edificio no le cae ninguna Uh, venga perrito, perrito, perrito ¿Cómo está? ¿Qué hace un perrito tan pequeño como tú en una ciudad tan peligrosa como esta? Ven conmigo Uy, no me la conté que me quedé re bugeado Uy, estoy re duro No me la contés, no me la contés No me la contés, test, 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 test No me la contés, no me la contés, test No me la contés, test No, gente, la concha viene mi madre Bueno La mala vida buena cara No, no puedo ni bailar, compadre, la concha de tu madre Mira que remita que te hice, compadre, la concha de tu madre ¡Maldudo! No, no me la contés, a ver No, no me la contés, a ver Copa, ayúdame, copa No, no me la contés, a ver Uy, va a la chapa ese fin Uy, tengo un brownie No tengo comida, ¿me como un brownie? A ver Va Este brownie Ni pega, compa Ni pega Uy, es verdad, me hiciste acordar que le tengo que mandar a Ubi a Machete Que pelotudo Que pelotudo Yo esperaba que venga a Ubi no le pase la Ubi A ver el Ricky Vamos a llamar al manager, el Ricky Fuerte Que después del atraco No nos vemos más un rato, eh Venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Hola, Eddie Venga, dime, Ricky Venga, como esta, bro, me estoy comiendo una hamburguesa, puto Mmm, no sé si es una hamburguesa, eh, yo te conozco bien, amor, Ricky ¿Qué haces, Eddie, bebé? ¿Cómo estás, Rey? ¿Todo bien, príncipe de la tiniebla? Wow, estoy acá con el torbellino de emoción, de rey para rey para caserío, bro Ven ahí, mira, cabrón, puñeta Yo estoy acá, que me estaba apuyolando un perro Y nada, me quedé re bugatti, compadre Necesito que vengan y me descarguen y me ayuden Vos pasá, pasá la ubicación, bro Vos estás con el con el machete, ¿o no? No, no, no Uff, uff, sí, 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 sí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vale que me sirve, compadre, bueno Mamá, esa es muy buena, me hace recordar Ricky Forte Todo eso es Ricky Fuerte, nada que ve con esto Yo soy Ricky Juan. NQV corta, bro. NQV corta. Pasame la ubicación. Estoy yendo acá con tormenta de... ...de... ...de... Dale, compadre. Cáiganse. Dale, va pa' ahí. Estos vecinos hemos... ...sancioneras, Ricky y la concha de tu madre. Era el cagón, los barrios han conseguido. Mira, dime qué era que hay, cabrón. ¿Se puede saber por qué hay un caniche flotando? ¿Está flotando? A ver. Hay verdad, eso no es. Yo estoy rebukati, compañero, ¿eh? Fijate si me puede cargar. Acá que voy a hacer una probita con el caniche este. A ver, vení. Michi. Michi, le dice. A ver, Michi. Vení, Michi. Vení. A ver, culo ese. Ah, peludito. Viste que techo tengo de mi banda, ¿eh? A ver. Bueno, compadre. Me sabaste la vida, guacho. Vos, no me dejamos en línea a palo, compadreta, ¿eh? Mira, pará que me cubro, guacho. Te cubro las espaldas. Te cubro las espaldas. ¿Quién te molesta? ¿Eh? Decime. Pion, 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 pion. No, pion, pion. No, pion, pion. Así que vamos a vender. Ah, pará. Creo que está el compañero, ¿eh? Amigo, ¿estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? Sí, gato, ¿estás? Estoy, estoy. ¿Dónde estoy? ¿Metete a la city? Sí, estoy, estoy a la city, ¿verdad? Ah, bueno, ahí te llamo. Entonces yo te busco machete bien en Ricky. Listo, sí. Por un lado es más Ricky. Ah, dale, compadre. Chupame bien los huevos, entonces. Los dos, ¿eh? Me atreví de época. Porque hoy siempre me chupan uno solo y después el otro se tienen que chupar sobre. Chau. ¿Qué? ¿Qué se hace, boludo? Me cobra re caro el TP. Por no decirle a Tercua. ¿Qué onda, machete? Ahí hablé con el tercero de los Broder, Grover, Trotter, Quantum, Galaxy, Maastricht, Turbo, Victory, Nivea, Fumen, C-City, Protect, Pro, Alive, Seedal, 1,8 Turbo. Y ahí viene. La camperrita, la camperrita. La camperrita, la camperrita. Uh, mirá, me he olvidado. Mirá la camperrita, la camperrita. Che, ando medio pelotuda la Matrix hoy. Vení, vení. Vamos a comer. Dale que me muero. Dale que me muero. Yo quiero un saldoche. Compré arrepas y chichas aquí. ¿Salchichas? ¿Qué me compro? Arrepas y chichas que son lo que más llena. A la mierda que tengo arepa. Haré para rato. Ja, 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 ja. A la mierda que me compré más. Me parece que busqué toda la Matrix. Me voy a comer un par porque me pinto el bajón. A la mierda, ¿cuánto tengo que comer de esta pija para llenarme? Ah, ya está. Uy, amigo, estoy comiendo al pedo. Ya me había rellenado la puta que me arrepiaba. La coquetona, ¿qué onda, compadre, todo bien? Acordate de comer y tomar. Compraste nomás. ¿Todo bien, no? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien o todo viento? Todo viento. ¿Todo viento? ¿O todo brisa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me vas a poner nervioso. No me vas a poner nervioso. Bueno, bueno, grupa, grupa. El repito que tengo. Y vamos. Mira como corre el hill. No sabe, machete, hoy jugué. Hoy vine un rato a la City y me llevaron presa. Pero era copado el cana y me dejó libre al toque. No sabe. Pero son resensibles en esta City. Amigo, lo único que hice fue múltiple asesinato en la puerta del hospital, boludo. Y me quisieron llevar preso. Pero anda cagada, ley. Escuchame, vamos a buscar un amigo. ¿Qué amigo? Ah, hijo del ombligo. Y ahí me tenés que pagar una piña y correr como un estúpido. Hacelo, hacelo. Eso es algo obvio de la banda. Mentira, mentira. ¿Entendés? Tipo, cada vez que alguien te dice que algo, vos le decís que es una rima y la tenés que hacer. Por ejemplo, ¿vos sos machete? ¿Qué machete? Sí. Agachete y hacés un peste. ¡Pum! Dale, vámonos a la mierda, machete. Amigo, pero abre el auto, compadre. ¿Qué te piensas que se va a abrir solo? ¿Este es Ricky? Mi nombre es Leonel. Leonel Pena. ¿Leonel? Leonel Pena. ¿Leonel? El que te la puso en el papel. ¡Pum! Disculpa, compadre. Ese es el saludo, hijo de puta. Machete. Machete, explicar el saludo. ¡Eh! ¿Qué onda? Huracán de facha. Arre que soy, soy yo. ¿Vos qué nena? Jornado de Sorefe. Mirá quién cayó, amigo. El más... ¡Nu! Pará. Más vale, más vale. Saludame, saludame. Dale, dale. Saludo. Saludo, ¿cómo era? Saludo, camperito, bro. ¡Pum! ¡Uh! Saludazo, compadre. Escucha, compadre. Tienes que pasarme tu número. ¿Qué onda, Ricky? ¿Andás haciendo business? Eh, yo no. I'm in baby, manejando el business. Ven ahí, compadre. Yo ando manejando esto, mirá. No es lo mismo, pero... ¿La Begota? Se la banca. ¿La Begota? ¿Querés ver a la Begota? A ver, la Begota. ¿La querés ver a la Begota? Pará. A ver, Begota. Presentate, Begota. Pará, pará, que cuesta. Guarda eso, guarda eso. ¡Ven, ven, ven! ¡Uh! Ahí está. ¡Uh! Pará, Begota. Ricky, no, Ricky, no. Pará, tranquila, tranquila. Pará, vení. Vení, boludo. Vení, vení, vení. Vamos a entenderlo. Vení, vamos a entenderlo. Estamos acá en el medio de la calle. Con la Begota acá adentro, duro. Mirá. Mostrame acá la Begota. ¿Hay cámara? No hay cámara. Mostrame. ¿Y esto qué mierda es? Llegame a una oficina de empleo. Acá estamos cubiertos, ¿entendés? Acá me pueden mostrar la Begota. Si no, pasa la señora y llama a la policía. Si no me confiero, ¿entendés? Ah, tranquilo, tranquilo. De verdad, pasa que yo vengo de Barrio Bajo, compadre. Estás ahí, vos acá en Fiori, nadie te decía nada. Porque el que te decía algo, pum, quino la trucha. Bomba. Estamos en la zona norte de la city, ¿entendés? Acá hay mucho chetaje. Claro, acá está lleno de cheto. ¿Qué haces, papel? Cuidado de eso, pelpa. ¿Todo bien, papel? ¿En qué anda? ¿Vos, amigo de machete? ¿Vos, papel? Hacele la presentación, dale, 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 la presentación. Che, disculpá lo anterior, papel. Disculpá que... ¡Uy, era ahí! Esa era, era esa. Corré, corre, corre, corre. Era así, amigo. Le hice lo mismo hace dos segundos. Pasa que esa era la presentación. ¿Todo bien acá? Acá estamos re puestos, gron. ¿Querés un poquito de falopa? No, Ricky, no, Ricky. Vos tenés que ocuparte el bisni. De las falopas me ocupo yo. Hay que consumirla. Digo, digo, de la pizza. Acá fumamos borro nosotros. Autocultivo, ¿viste cómo es la vaina? Tenemos una plantita para los pibes. Nos dividimos, nos fumamos ahí de vez en cuando uno, ¿viste? Un sábado a la tarde. Y después nos bajoneamos un sábado, güey. Autocultivo. ¿Qué onda, machete, este, tu amigo? No, no sé, no sé. Perdón, les voy a avisar. Digamos, yo soy detective. Estoy retirado ya, igual. ¿Detective, eh? Sí. Miren, 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 agáchese. ¿Para qué quiere que me agache? Ya no me voy a agachar. No, 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 no. Estoy retirado. Ya estoy retirado, muchachos. ¿Retirado? Sí, estoy retirado. Yo también estoy retirado, mirá. Mirá, estamos retirados acá. Yo estoy retirado, mirá. Te miro retirado, compadre. Vos estás retirado, yo estoy retirado doble, mirá. Ah, bueno, pero ustedes están retirados más que yo. Nosotros estamos re retirados, ¿entendés? Mirá, mirá mi compadre, ¿eh? Re retirados estamos nosotros. Re contra tirados. Entonces, está bien, si ustedes están retirados y yo estoy retirado, es como que pega, ¿no? Como el pegamento. Vos no estás retirado igual. Pero pará. ¿Vos no serás un topo, no? No, 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 no. Me puedo dar eso. Pará, pará. Entonces, ¿qué haces con nosotros? ¿Vos querés que te hagamos de grupito? ¿Cómo es la cosa? Escuchame una cosa. Vamos a hablar de lo que acabaste de ver. Otra vez, sombrero. Todo el mundo me sale el sombrero, viejo. Tengo las pelotas llenas con el sombrero. Ah, sí, bueno, pará. Pará que te vas a tener que probar un poco de pene porque parece que no sabes quién manda. Tomá, pene en la cara. Pene en la cara. Dale, dale, corre si no querés pene, ¿eh? Déjelo, déjelo. Bueno, 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 lo dejo, lo dejo. No, no, eh. Eh, tranquilo porque mirá que tenemos pene para tirar para arriba. Basta, 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 basta. Basta, 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 basta. Basta, chicos. Escuchame, pará, bueno. Eh, machete, guardá eso, guardá eso. Guardá eso, eh, el fierro que en la calle no, boludo. El fierro que en la calle no, que cualquier vecina nos ve y nos llama a la policía. Tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿cuál es la que hacemos entonces, compañeros? Bueno, escuchen. Nada, le contamos la situación. ¿No hacían machete acá los pibes? ¿Eh, sí? ¿No lo contamos? Vale, que sí, compadre. Vamos, café, vamos, café. A tomar ahí un cortado. Es para que agarre al pibes. Hoy te vi, te vi. Te vi. ¡Conee! ¡Conee! Subiste, compañero. Le rehicimos el auto a Machete. ¡No refuimos, no refuimos, bueno! Dale, esturro, vení, subiste. Vení, subíte a mi avión. La caperita, la caperita, la caperita. La caperita. La caperita, la caperita, la caperita. Che, ¿a quién estamos esperando? ¿Machete ya se subió? No, 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 mirá bien el machete con compa. Mételo en el baúl. La basura va al baúl. ¡Ah! Ve que ni lo conocieron. Escuchame, pará. Uno, no, vení para acá. Pará que limpio un toque del volante, que anda medio sucio. Porque no saben dónde ir. Bueno, síganme, síganme, pero despacito. Que si me chocan en el auto no va más. Nos fuimos tra-bajando, tra-bajando, tra-bajando. Como la puta daddy, tra-bajando, 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 tra-bajando. Uy, no me la conté, ¿no? Ay, amigo, creí que no chocaba. Che, es una mierda los frenos de este auto, ¿eh? Machete lo re... Lo re palició el hijo de puta. No me la conté que lo perdí. Que me cambia. Me cambia de ropa, ¿eh? A ver, a ver si baila un poquito. A ver, bailá como puta. Bailá. Porque nosotros somos la banda más picante del condado, compadre. ¿Cómo querés que pretendamos que venga un desconocido acá y decirle todo lo que planeamos hacer? A ver, perdón. Yo tengo que retractarme en eso, digamos, que ustedes me trajeron, me trajeron en objete. Bailá o no bailá. Arriba, me la morcini, no sé qué auto es. Nada más, quiero saber qué pasa, muchachos. Nada más, compítenme. Machete, pero dan un par de explicaciones. ¿Qué onda con este hueón? Ah, hueonado, perquín, culiao. Diría un mexicano. ¿Vos querés blum de uva? Te explico un poco. Él venía de otra ciudad. Era un gran detective, pero... Ah, me parece que... No, no, pará, pará. Pero déjame terminar la historia. Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué onda la historia? O sí, mientras contás arreglamos la situación de acá al muchacho. Yo le ayudo. Erra... Erra un señor bastante tranquilo hasta que mataron a toda su familia. Cerró el orto. No le pegué, no le pegué, no le pegué todavía. Todavía. Mentira, copo. Mentira, copo. Todavía. Le volvió a pegar y te quiebró la cabeza de un tierro. Lo re reconoció. Pará, machete, pará, machete. Y vos hoy tenés que vendrá machete, ¿no? Está repuesto ahora. Está repicante, más más picante que nunca, bro. Dale, que machete no le cabe en ninguna, ¿eh? La caperita, machete. La caperita, machete. Pará, tengo una idea. ¿Volvió a pasarte de vivo? Y sí. Te voy a pegar un tiro en la rodilla. No, a ver, a ver, a ver. Uh, uh, se la vanca, machete. La voy a usar para mi propia máscara, ¿ok? No, machete, vamos a tu bobo. Salta, compa, salta de acá, compa. Salta de acá, compa. Vení, vení, vení. Salta de acá. Pará, 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 que nos ganemos la confianza del muchacho, vamos a tener que darle un pene en la boca a cada uno y se va a tener que tirar de acá arriba. Dale, vení. No parece lo más correcto. Vení, capo. Pará, que hacemos un ritual, pará, que hacemos un ritual de iniciación. Pará, 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 tengo una, tengo una, pará, sentate. No, tranquilo que... Me saco la gorra, me saco la gorra. Parece que arriba se pusieron violentos, vecino. Eh, amigo, ¿qué pasó? Contaron a Leslie, no te la puedo creer. Cualquiera, amigo. What the fuck, amigo. Compa. Amigo, con mierda morí. Tenías toda la vida o no? Mi compa. Amigo, no entiendo nada, mucho. Tenía comida, tenía... Ya había tomado agua. La cu** de p***** Tranquilo, tranquilo, eh Jodeme que me mató Machete Tranquilo Copita, nos vamos, nos vamos No me la cu** de... Si, y de gente brillante como los brothers Tropic No me la cu** de amigo, como me la cu** de amigo Vení la camperrita La camperrita, la camperrita, la camperrita La camperrita, la camperrita, la camperrita La camperrita de Tierra de Guerdo compad Hola, la camperrita, la camperrita La camperrita La camperrita ¿Cuándo tus temas con código? Tengo un tema con código amigo Tengo altos temas con código Tengo como cinco temas con código Y ahora el veinti... Y ser muy viola que avarga, p*** Porque a ver con esas tres me cago de hambre Uy guachón, el veinticinco de este mes me va a salir mi tema con el Luisa guacho, me tiro así más padre, el 25 de este mes sale mi tema con Luisa Rampa, con un alto videoclip del juego, o sea, yo saqué un juego y el videoclip va a tener que ver con el juego, y está re cheto compadre, así que, ATR, que decís compadre, está elevado el código, yo empecé a rapear bien al código, compadre, estoy ahí, estoy re del rol amigo, amigo que onda que no me revuelve, no es nada, y con Paulo también, tenemos ahí alto tema 8, siempre digo, el tema que tenemos con Paulo amigo, este tiene talento, compadre, este tiene talento, el tema con Paulo es el mejor tema que escuché en mi vida, el tema de la médica que estaba viniendo, un segundo, yo mandé, bueno, me tienen ahí, retira, el camarra, retira, vení, vení, vamos, a quien le está haciendo, respiración, la concha de tu madre, como mierda me morí, dios, me desmayé, como te desmayaste hermano, acá estamos trabajando en el mismo, me quedan atrompadas, no, me recordaste de que me quedan atrompadas, en serio, quien es el perro social, nunca se ha metido en ningún quilombo, es un buen chico, es un buen chico, la pota, en el que yo estaba caminando re tranquilo, vino un viento re fuerte, me desmayé, soy alérgico al viento, miro los peos de mi propio cuerpo, para sobrevivir, nunca se metió con nadie, ¿ah, no? no, no, buen pibe, buen pibe, ah, bueno, este es el que me contabas vos, era bueno, este, ah, este que tengo, este que tiene futuro, si, estos son los muchachos, este no, este, este, si este yo como está, el del bigote, te yo como está, el single, te volví loco, te volví loco, no, pero bueno, vas a tener que pagar, bro, nada ya la tiene todavía, carajo que está dejando de lado, ¿cuántos años es? van a organizar algo, supongo, para ir a verlo, no me gusta para nada, dale, 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 acabe que estoy comiendo el agua, ya no hay este, no, no necesitan, no necesitan, yo me voy a comer unas horribas, dale, ve, ay, hijo de pude, gracias hermanito, que siga bien octubre, dale, el chabón maneja el planto, ahí va, no, eso es signo de rebueno, respeto en el barrio, en el soviético, hasta, ¿qué onda? no decía nada, ¿no? cabía retardo del flan, bueno, agresión, agresión, dale, vayan, 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 compadre, miren como se vistió el compa, ¿vos tenés? no, mi amor, mi compa está repada, si, no soy acostumbrado a usar esta ropa, pero bueno, digamos, creo que, ¿pero vos querés que te violen en la calle, hijo de puta? van a ver las bandas así, te van a secuestrar cinco veces por día, hijo de puta, ¿pero qué quiere decir la primera vez que me estoy metiendo en esto? o sea, no sé cómo funciona todo. Le faltan orejitas en la capucha y es un pijama, hijo de mil puta. Vamos para la farra, vamos para la farra, vamos. bueno, no, 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 jodeme, jodeme que está el banquero, el chaqueño, el chaqueño para ver, el chaqueño para ver, el chaqueño compadre, no te la puedo creerme, una foto con mi nena, una foto con mi nena, viene de re lejos para verte, loco, un saludo compa, un saludo compa, yo no te conozco, para, 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 que paro vecino, estos son, los siete, toco, eres tu nombre, chaqueño, te graba un saludito, chaqueño, te graba un saludito, para mi nena, por favor, se llama Sofi, tiene cinco años, le mando un saludo, a la mini vecina, ven un segundo, ven un segundo, ven un segundo, gracias guacho, la humildad, la humildad, hace la fuerza, chaqueño, la humildad, hace la fuerza, guacho, gracias, mi nena, te lo va a re agradecer, eh, nos llevaron el, no, chaqueño, te caer a la gracia, what the fuck, Para el agua Cuando cruzamos los umbrares del P.K. El copyright, compadre, el copyright, va a venir chaqueño para vecino y te va a patiar toda la cola. Manito, ¿Copyright de qué, brudo, esto? DJ Axelito, bro. Mira, compadre. Amor salvaje Cuando cruzamos Los sombrales el pecado La concha De tu viejo puto Embarazado No, no, no Es el chaqueño No, y este que onda Le pinto ser de boca No, que onda el chino Te escucho Te escucho pero no te oigo Te escucho pero no te oigo El chino con el puta A la cabalgada concha de su madre Que salga Que lo que se un cobre Cuidado Están en algún lado El fantasma del chino Nos revemos amigo Yo no quiero que me agarre el fantasma No quiero saber nada con el fantasma Compadre Nos revemos El fantasma del chino Arrebatado en otra de chipeta Tenemos una pregunta para vos Estoy re duro Estoy re duro Vení acá Vení acá Vení a la puerta Entrá a la puerta Nos refuimos Nos refuimos Nos refuimos Compadre 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 Me chupa la pija Todo Che que onda Quien está ahí Ah el Ricky Que onda machete Amigo Estás medio raro Con ese compa nuevo Que tiene Pará pará que me pongo el casco Mándale 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 Che y machete Que onda Se fue a hacer la suya Nos re jotirado Compadre Escucha Hay que vender eso Vamos a vender Vamos a vender Que se va a hacer de noche Ricky Ricky Sarkani Limpia Limpia Cuanto me compra usted jefe Me parece que le va a ir bien Che cargame bro Cargame que nos fuimos Cargarlo 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 Dale que vamos a vender Machete se Se fue a la mierda Cargame Cargame que nos fuimos Cargame que nos fuimos No amigo WTF Me estoy manejando con el culo Amigo No amigo Tengo la cabeza en la rueda WTF Retulio Compadre No amigo Si me Amigo Comete a todos Dale 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 Para acá Para acá Amigo No No Me estoy cumpiendo todo el gancho Que onda No amigo Pará Amigo No me pongas el culo en la cabeza Tienes todo el culo transpirado Hijo de puta Mirá Compadre Amigo Amigo WTF Anda re loco esto Compadre Mirá como manejo Mi culo tiene poderes sexuales Mirá como Pará Pará Un culito equi Un culito equi Ah Ah Pará Mirá Sacalo Pará 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 Ah Pará Amigo Me duele la espalda Sacalo 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 Uy la concha de tu madre Lo apretaste vos No Pará Pará Apreta vos Apreta vos Apreta vos Apreta vos Apretalo pelotudo Si lo apreté lo apreté Nos reviemos gato Que onda la señorita Le queremos pedir si nos presta... Un loiter rider Le queremos pedir si nos presta un nautito Y después nos lo pide Me presta un nautito No, 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 no Nosotros nos robamos, compadre Eh, me suena el fondo, eh, ahí vengo, eh ¿Dónde están? Machete, desapareciste de la faz de la tierra, compatriota Carramba, estaba en el hospital Pero te fuiste No Ah, bueno, nos fuimos nosotros entonces Bueno, nosotros estamos acá en el estacionamiento central Ah, voy para allá Dale, dale, apurate Che Vamos a sacar la autoneta Mirá gato, ando a pie, eh Ando a pie Ando en ojota, eh Ando en ojota Bueno, querés fumarte a la fietita, reina Acá hay blonde uva ¿Te gusta fumar? Que probado que hizo, compadre, eh Una damisera en apuros, bro Una damisera en apuros La colorada Usa siempre el mismo pantalón Y la remera de los Rony Ten Pará, 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 pará Uh, pará, que acá Tenemos uno, eh Tenemos una guacha Las empresarias son una majolopera Eh, escuchá, yo no tengo pa' Acá me quiero dar nada La coquetona Si es, si es una buena persona Lo que tiene en la cola Ah, porque es la verdad Che, vieja No querés un toque de metanfetamina para tu marido No, pará, 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 no Pará amigo, que viene la gorra Chupame la gorra Chupame el pene, bro Que viene la gorra Te tenés que quedar ahí, mi pegadito Para lo que le gusta la pere Locuro Que va a venir la gorra, amigo Vamos, id Arrancamos, arrancamos, hermano Arrancamos, arrancamos Pará, compadre, que este gil está Está re de la abstinencia Mirá, me está sacando una foto, compadre Me sacó una foto este gil No, que hiciste No, amigo, pará Yo quería seguir vendiendo, compadre Pará No, no, no Que estaba acá complicado Escuchame, vamos Pará Más lejos, más lejos Te deja de manejar a mí Y voy a entrar ahí, pierdita Uh, amigo, ¿qué onda? ¿Viajo en el motor yo hoy? ¿O qué onda? Ah, cierto Pará, pará, pará Vamos al revés Vamos al revés No, pará Vamos al estacionamiento central Que está machete Y estaba yendo para ahí, eh Ahí está